Te amo demasiado Nací para quererte Te amo demasiado Nací para adorarte Si yo vivo mil años Mil años podría amarte Si yo vivo mil años Mil años podría amarte Rubén Sánchez Ailándome y bien En italiano, en francés, en queche, en inglés En todo Mi amore, vamos a decir mi amore Es Dina Paukar Y los super elegantes ¿Y esta canción, se acuerdan de esta canción? ¡Jurito Perú! ¡Dire, Dina! Dos cervezas, por favor ¡Arriba la cerveza! Quiero brindar por ese amor que me engañó ¡Los que quieren regalo! ¡Los que quieren regalo, levanten de la mano! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Qué rico! Quiero olvidar la traición de su amor ¡Dice! Dios mío, pido resignación No vale la pena que siga sufriendo ¡Sí, sí, 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 sí! Ese amor pronto comprenderá Como mi cariño nunca lo encontrará ¡Salud, Rosita, Guaruchirí! ¿Dónde está mi gente, Guaruchirana? ¡Guaruchirí, Guaruchirí! ¡Dice que amor se hizo un regalcito! ¡Guaruchirí, levante la mano! ¡Vamos a bañe cuadrado! ¡Vamos a bañe cuadrado! ¡Vamos a bañe! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Qué lindo es tu pelo! ¡Que levante la mano a los que quieren regalos! ¡A ver! ¡Arriba los brazos! Le entregué todo mi cariño Pero nunca me supo comprender ¡Martita Osorio! Yo lo amaba con todo el alma Y él se fue dejándome sola Dios mío, tengo que olvidarlo Porque sé que su amor nunca será para mí ¡Cantamos! Los recuerdos que me hacen llorar Tanto lo olvidaré En brazos de otro amor Brindemos, amigo mío Por el amor de mi vida Que sus besos y caricias Siempre estarán en mi recuerdo Brindemos, amigo mío Por el amor de mi vida Que sus besos y caricias Siempre estarán en mi recuerdo ¡Balito! ¡Belicita! ¡Cantinita! ¡Biluén! ¡Cómo todas! ¡Adi! ¡Dónde está mi chico de Pomapata! ¡Bomapata, pomapata! ¡Hey! ¡Pomapata, pomapata! ¡Hey! ¡Pomapata, pomapata! ¡Hey! ¡Pomapata, pomapata! ¡Hey! ¡Adi! ¡Jubel! ¡Esaicado lindos!